¿Qué? Ya llegó el tiempo. Este es como el programa, ¿qué? ¿40 más o menos? Algo por ahí, ¿no? No tienes ni puta idea. No es como que tú los edites y los subas. Este, estamos ya en el programa 40 y tengo, pues la verdad, es que a dos conses de escupir en el tiempo que ustedes siempre los están pidiendo, están mamando, se emputan y luego no vienen. De todos se emputan. Que si está Tato, ¿por qué no está Quique? Que si está Quique, ¿por qué no está Tato? Que si está Chema, qué chingón. Que si no está Chema, qué poca madre. O sea, no, espérame. No, sí, así es. Ya le estoy cagando. O sea, que si cinco mil, que si no cinco mil, que si el tío Robert, que... Todo les molesta. Váyanse todos a la verga. Este pinche programa va a ser ni lista. Eso. Este escupir del tiempo va a ser más ni lista de todos. Gracias por estar aquí, Kikito Vázquez. Gracias por estar aquí, Chemita Solari. Y, pues arranquémonos. Rory, preséntala. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert en Escupir en el Tiempo, junto con Quique Vázquez y Chemá Solari, hablarán de la película Fight Club. Esta es una película estadounidense de 1999. Es dirigida por David Fincher, con Edward Norton y Brad Pitt. Chéquense esta gran plática. Así es, con la sapiencia... La elocuencia. La elocuencia de El Rory. Ahora sabemos que estamos hablando de Club de la Pelea, basada en la novela de Chuck Palahniuk. La película que incluso le dio fama, ¿no? Gracias a esta película se empezó a editar con mayor costa de sus cosas en habla hispana. Creo que ya estaba editada... Creo que es primero... Es del 96. Es primero Asfixia, ¿no? Sí. Es primero Asfixia y creo que esa sí se había editado acá. No, eso sí lo sabría. Sí, de hecho, creo... Estoy casi seguro que yo leí primero Asfixia y después mi amigo Luth me dijo, güey, van a estrenar una película de una novela de ese, güey. ¿Tú ya conoces a Chuck Palahniuk antes de ver? Ya conocí a Chuck Palahniuk por mi amigo Luth que me dijo, güey, tienes que leer Asfixia y la ley. Y dije, a la verga. Y entonces cuando se estrenó, cuando se estrenó Club de la Pelea, tratamos de conseguir el libro, pero no se conseguía porque creo que no lo editó... Ya no sé si lo editó Mondadori, no, pero lo que es Mondadori y Anagrama a finales de los noventas y en los dos miles, no mames, qué pinches joyas. Bueno, whatever. La cuestión es que en algún momento había que ir a ver el Club de la Pelea. Fui, me gustó mucho, me acuerdo que me gustó mucho, aunque me acuerdo que mi amigo Luth estaba orgasmeado. Y me decía, es que no mames, no es la mejor puta película del mundo. Y yo decía, está bien. Está bien, después como a los dos años, la volví a ver, me gustó menos, dije... ¿Que 2001? Que 2001. Y hoy la volví a ver por tercera vez y me amamó. ¿Me amamó a mí también? Se me hizo verga, una puta joya y fíjate lo que voy a decir, infravalorada. Infravalorada. Yo creo que es infravalorada, yo creo que está mal entendida, esa es la cosa. Porque sí, sí tiene su valor dentro del culto, de la cultura. Sí, pero es que es un valor de culto, güey. O sea, realmente, dentro como de la crítica cinematográfica a la historia del cine, o sea, muy poco se habla de ella. Acabo de ver una lista que subió el Times, creo, no me acuerdo, no sé quién subió de las mejores películas de lo que van del siglo. Pusieron en primer lugar Get Out, güey. Get Out, güey. Está chida, pero entiendo por qué. Sí, no, o sea, hasta arriba Get Out, no sé, pero sí está muy buena. No se pañan todos a la verga, güey. No, sí está buena, pero no va a estar arriba. O sea, está buena, pero lo mejor del siglo, güey. Sí, exacto. ¿Qué es lo mejor del siglo? El Club de la Pelea es de este siglo, ¿no? 99. Es 99, no entró, güey, no entró. No, mamá. A eso iba mi comentario, pero sí es 99. Pero, por ejemplo, me parece muchísimo mejor película, el Club de la Pelea, que este... Que Get Out, güey. O sea, Get Out está bien, güey, pero... Jordan Tien es un gran director, pero pues no... A mí me gusta más la del gatito, güey. O sea... Oye, Keanu. Güey, la de Keanu, tengo que hacer un nomás que no has visto Keanu. Está bien. Me mama esa pinche película, güey. Me gusta más esa pinche película, güey. Sí, está muy caguda. Está cagadísima. Bueno, pero no nos alejemos. Creo, de verdad... No sé si yo... O sea, si me siento culpable conmigo mismo, porque reveo el Club de la Pelea y digo, ¡Ah, la verdad! ¡Qué puta polla, güey! Sí. O sea, no sé si a lo mejor porque David Fincher ya es otra cosa, es un director muchísimo, muchísimo más respetado. Sí está en esta lista que les digo, está... Que también vamos a hacer en algún momento, escupir en el tiempo de Social Network. Es maravilloso. Pero la verdad, esta película incluso hace mucho ruido en estos años y creo que no solamente, fíjate, a diferencia de muchas de las películas de las que vemos aquí, no solamente no ha envejecido, sino que se ha potencializado. Se actualizó, cabrón. No seas cabrón, güey. Entendía lo que está pasando ahorita. Exacto, es que a mí eso es lo que me vuela en la cabeza, que Palahniuk, como que voz de profeta, dijo, este va a ser el pedo en unos años. Palahniuk y David Fincher, porque también la... Sí, Fincher. Sí, sí, sí. Fincher, desde el estilo visual, supo definirlo perfectamente. Y grandes actuaciones. Es más, es que incluso, algo que me sorprendió mucho es el vestuario. Tan horrible de Black Pit. Pero, güey, es... Pero acorde, o sea, es... Pero es como, ¿cómo se dice cuando...? Atemporal. Sí, güey. O sea, ni siquiera digo, estoy viendo una película noventera. No, güey. O sea, si me dicen que esta película se estrenó ayer, me la creo. O sea, de verdad, es... Sí, las ambientaciones. Sí, está muy cabrón. O sea, visualmente la película es muy atractiva. Tiene todavía esta cuestión del granulado. Granulado noventero. Sí, güey. Granulado noventero y estas luces amarillas y etcétera, etcétera. Pero la verdad es que funciona muy, muy, muy bien. Tienes razón. Las actuaciones. Lo de Edward Norton. Pero lo que me sorprendió mucho... Brad Pitt, güey. Brad Pitt, güey. Yo creo que es su mejor actuación. Brad Pitt. Sí. Después de hacer una vez en Hollywood, güey. Después de hacer una vez en Hollywood, creo que es su mejor actuación porque no está fácil, güey. No, mami. O sea, es todo lo que significa su papel y a veces, como él no puede decir mucho, lo entrega con gestos, con movimientos. Por ejemplo, la escena esta que de repente está practicando con los chacos, no mames, brillante, de comedia, güey, cagadísimo. Es una película mucho más chistosa de lo que yo recordaba, en detallitos, en cosas que... Güey, las reuniones en los grupos de apoyo, güey, es cagadísimo. O sea, la primera vez que lo vi yo me acuerdo que fue como... O sea, sí me ofendí bien cabrón en esas escenas. Era como, no mames, hijos de su puta madre, ¿cómo andan así? Pero cuando la volví a ver para descubrir al tiempo, yo estaba cagado de la risa de ver a estos güeyes. No, güey, no hay pedo un abrazo, güey. No mames, hijos de... Es como además una sátira muy cabrona y un humor negro muy bien hecho. Que se suelta llorar en las tetas de Meat Loaf. Ajá, exacto. Sí, es divino. Pero es que con el tiempo, me acuerdo que en su momento dije, ¿qué pedo es Meat Loaf, güey? Entonces, como que te separaba un poquito. Hoy ya, 20 años después, o sea, ni me importa que sea Meat Loaf, o sea, me conecto más con el personaje que con lo que era el actor en ese momento, me explico. La verdad, estoy muy sorprendido, güey, muy, muy sorprendido. Yo pensé que me iba a reencontrar con una película tremendista. Amarillista. Amarillista. Como de, uff, qué malote somos. Algo así yo me acordaba. Y la vuelvo a ver y digo, a la verga. No mames, es mucho más profunda, mucho más ingeniosa y sobre todo, muchísimo mejor guionizada de lo que me esperaba. La manera, porque esa es esa parte un plus, o sea, el club de la pelea tienes que ver mínimo dos veces. Una, porque te llevas la sorpresa. Ajá. Y la segunda es porque... Y la segunda, para que te des cuenta lo pendejo que eres. Sí, porque todo el tiempo te lo van anunciando, güey. Te lo están diciendo. Es que te lo dijeron un chingo de veces, güey. Es más... Güey, por ejemplo, la escena que dice, ¿con quién estás hablando? Cállate. No, del principio dice, güey, estoy durmiendo bien mal. O sea, detallitos así en segundos. Y si tú viste el maquinista, ya te la tendrías que sospechar, güey, porque el maquinista va con la misma premisa de un güey que no duerme. Pero el maquinista es después, ¿no? Maquinista es después. Sí, sí. Maquinista es después. Ah, es que yo les vi en desayunos. Sí, es como dos años después del maquinista, es como dos mil lunes. Este, pero es impresionante. Sí. O sea, yo me sentía un soberano pendejo. O sea, la estaba viendo y decía, güey, neto. Sí. Neto no me di cuenta. O sea, y pensaba, bueno, a lo mejor ahorita, como tengo más conocimiento de guión y todo, o sea, decía, pero digo, no. Es que tiene algo muy cagado, güey. Fincher se confió en la gran cantidad de mierda que te dan otras películas hollywoodenses y que tú dices, ah. Errores, ¿no? Son errores hollywoodenses, son pendejadas hollywoodenses, son como... Este, pseudo poesía, por decirlo de algún modo, que de repente le diga, ¿de qué me hablas? Este, no eres tú, son diálogos. Y en realidad, no, güey, no eres tú. Sí, no eras tú. Es que, este, no eras tú y se agarra de eso para... Pero eso también está en el libro. Eso también está en el libro y lo agarró muy bien a este cabrón. No, o sea... Es que eso se me hace muy chido, o sea, porque estuve leyendo cómo estuvo el pedo y Fincher le mamó el libro y dijo, lo tengo que adaptarte, a mí, dénmelo. Y entonces, cuando se juntan para escribir el guión, Fincher dice, este güey, o sea, el personaje principal, no Tyler Durden. Este güey es el resultado de haberle creído a toda la publicidad. A esto es lo que tenemos que representar con el personaje de Edward Norton, un güey que tiene que vivir por la derecha, que tiene que cumplir el sueño americano. Este güey, este es este güey patético que tenemos que representar para que el personaje de Tyler Durden tenga sentido, que es como la válvula de escape. Entonces, Fincher dice, güey, tenemos que hacerlo lo más ridículo que se pueda y agarrarnos de todos estos clichés publicitarios para que el mismo público se enganche. Y entonces el chiste de, por ejemplo, Tyler Durden poniéndote porno así, son como detalles que vienen en el libro, pero Fincher los representa visualmente muy cabrón. Yo creo que es probablemente de los mejores directores visuales. Tiene una forma en la que te guía escena tras escena increíble. Es un gran narrador. Totalmente. Yo creo que él y Scorsese son los mejores narradores filmicos que tenemos actualmente. En la escena del autobús, o sea, los planos son los que tú ves en una comedia romántica cuando alguien va persiguiendo el transporte donde está el amor de tu vida y se suben y hay un pedo, güey. Y tú dices, güey, ¿cómo llegamos aquí? Yo me estaba esperando una escena de reencuentro, de amor, de disculpas. Y entras a un autobús y es como, me están persiguiendo, salva tu vida. Y yo digo, ¿cómo llegamos aquí? O sea, estos pequeños detalles que hace Fincher de, vamos a ver una escena de comedia romántica, pero no, son los que te sacan de pedo. Y creo que no nos damos cuenta porque es súper sutil. Pero cuando lo vuelves a ver y empiezas a atar esos cabos, dices, no mames. Es como dices, tú te sientes súper estúpido porque todo el tiempo te van anunciando que no va por ahí y te la vendieron y la compraste. Y si quieres que te dieran pistas. Exacto. Te lo decían. Sí, sí, sí. O sea, era demasiado obvio. Sí, sí. Yo, como muchos escupires en el tiempo, vi la película con Steph y yo iba viendo la película y volteaba a ver Steph y digo, no puede ser. Que no lo ve. Ella no la había visto. Ah, no, justo. Ella no la había visto y no tenía idea de lo, o sea, no sé cómo llegó a sus 21 años sin que les pulearan. Y a los 21 años más importa. Y en esta generación, güey, qué pedo. Fíjate, la veo a la misma edad a la que yo la vi. Este, qué loco. Guau, qué coincidencias, ¿no? Eso también es de Fincher. Es de Fincher. Este, no, pero, o sea, yo decía, es imposible que no se esté dando cuenta. Es imposible. Y cuando viene todo esto, ta, 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 de plano le dije, güey, ya sabías, ¿no? Me dijo, no, qué pedo. No, nadie, güey. Me dijo, güey, es que cómo puede ser posible. Porque es un gran narrador, te va jalando poquito, si no te da el jalonzote fuerte, son detallitos. Pendejadas, como de repente cuando van en los coches y les hace una pregunta y contestan con los otros dos vatos. Y ahí te tendrías que dar cuenta de, no, no, güey, no, mames, es un gran. Y esta cuestión de, nosotros, no, 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 no. Y que, dices, ¿cómo con una herramienta tan sencilla me mandaste a la verga? Sí, sí. Me mandaste a la verga. ¿Qué, qué? Es que nos mandó a la verga. Sí, o sea, a mí la escena que me mandó a la verga es cuando muere este personaje y todos empiezan, his name is Robert Paulson, his name. Y yo dije, cuando la volví a ver dije, no, mames, ahí estaba, güey, para que no se diera cuenta de que el güey es el mío. O sea, él hasta se pone los candados para que él mismo no se dé cuenta, güey. Y yo así, no, mames, ¿por qué no lo vi? O sea, hasta te da, sí, como dices tú, yo sí lo veía, era como, no, mames, qué pendejo, güey. Pero es que lo hace muy sutil, los expedientes, por ejemplo, cuando ves el cajón de los expedientes con los nombres y las direcciones y los candados que él se pone para de, me dijo que dirías esto. Sí, mames. Me dijo que dirías que no eras. Definitivamente ibas a decir. Exactamente. ¿Cómo no me di cuenta, güey? Que bueno, que ya está, cuando está en la situación con los policías ya es, que es un poco excesivo, pero entiendes todo, o sea, sí, la película es, 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 es sumamente excesiva, pero es. ¿Excesivo en qué aspecto? En el hecho de que es, es imposible sostener, sostener todo ese pedo con nosotros, por eso es más, que los policías también ya están, ya están inmiscuidos, que, que se armó todo esto, pero lo entiendes y, y, y entras al juego de convención, porque aparte, ojo, lo que te están diciendo, termina convirtiéndose en algo más importante. Que, ¿cómo suceden las cosas? Que, 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 que la historia en general, o sea, la, 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 la tesis de, de, de todo lo que te están mostrando. Pero es una tesis muy ambigua, creo. O sea. Sí, es que está basada en la incertidumbre. O sea, básicamente te está diciendo, vives a merced de lo que te dicen. Ajá. Y entonces, como vives a merced de lo que te dicen, lo que te dicen puede cambiar en dos minutos y ya valiste verga, entonces todo lo que construiste se va a la chingada. O sea, ahí al final le te dice eso. Ajá, exacto. Entonces, tenía que, o sea, yo creo que llega a estos puntos excesivos, justo porque sabe que te pusieron en la incertidumbre, que te pusieron en la ambigüedad, pero tenían que llegar a este punto excesivo para que sintieras la ambigüedad y eso, ¿eh? Sí, claro. Ah, cabrón. O sea, ¿qué pedo? O sea, esto ya se fue a la verga y no estoy entendiendo nada. O sea, entonces cuando llegas a ese punto del no estoy entendiendo nada, es que la revelación es como un truco de magia. Es que la revelación tiene tanta importancia. Porque te dejaron en una incertidumbre tan grande que necesitas una respuesta ya. Una respuesta que lo envuelva todo. Es bien chistoso. Yo una vez vi una entrevista con David Fincher que decía que la película en la que se había inspirado era en el graduado. De los 60. Porque las dos son películas de coming of age contrastadas con lo que estaba pasando en la década donde suceden. El graduado empieza con esta persona que tiene el mundo abierto, las posibilidades y este vato al contrario, ¿no? Es un vato que no tiene nada, que lo único que tiene es este rollo de consumir y todo este rollo. Y lo que tiene que hacer es matar a las tres personalidades, que es a sí mismo, que lo hace, mata a su dios, que es cuando se convierte en Tyler Rodman, y Marta, su maestro, que es el momento final, para que él se convierta un hombre. Entonces, toda esta, pues, este viaje, ¿no? De que hacen las películas de, empieza un personaje y termina de un lado y es súper brillante este pedo. Sí. Sí. Creo que te queda mucho que ver con esta cuestión de los deseos inculcados, ¿no? Lo dicen muchísimas veces. Entonces, yo te digo qué desees para que tú pelees por esos deseos y sigas sosteniendo al sistema. Pues el capitalismo. Capitalismo. Capitalismo puro. Tal cual. Y llega Tyler y le dice, no, güey, o sea, renuncia a todo eso. Tus posesiones te poseen. Pero ese es el punto, que sí, está chingón, pero tampoco dice nada ni inteligente, ni realmente aterrizado. No, a lo mejor lo que tú quieres son respuestas. Ajá, claro. Pero para mí es igual de importante la pregunta como la respuesta. O sea, la respuesta es, ¿cómo llegamos aquí? Digo, la pregunta es, ¿cómo chingados llegamos aquí? Eres un güey que no puede dormir, que no sabe expresarse, que tiene que relacionarse con personas que sufren más para poder, este... Para tener contacto humano. Exactamente. Y es mucho estoso porque... Porque ni siquiera habían llegado las épocas del internet, cabrón. Estaba apenas. Estaba apenas. O sea, ahora lo ves con internet y dices, ¿cuántos pinches... Se me fue el nombre del personaje de Edward Norton. No tiene nombre, el narrador. O sea, ¿cuántos Edward Norton, digamos, se pueden fabricar ya en estos tiempos? Sí, sí. Sí. Está increíble, está muy cabrón. O ¿cuántos de nosotros no somos un Edward Norton recluidos en un usuario de Twitter o de Facebook o de Instagram? Sí, exactamente. Exactamente. Nuestro Instagram, nuestro Twitter, ¿no es nuestro Tyler Durden? Sí, sí, sí. Ajá. Donde nuestro Twitter, donde ahí sí tenemos permiso de enojarnos porque somos, este... Donde somos anónimos. Hace ese modo. Exacto. Y donde en realidad nada nos golpea. El pedo está en que salgas a la calle y digas, cámara, vamos a agarrarnos... A putazos. Vamos a agarrarnos a putazos. Y por eso también el hecho de que sea un club de la pelea lo hace tan significativo porque es tan ilista el mensaje de Tyler Durden que es que se sienta el dolor, que veas que sangras, cabrón. Y ya que viste que sangras y no te moriste, solo ahí te das cuenta de qué tan fuerte eres y de qué tanta mierda puedes aguantar. Es una metáfora chingona porque al principio el personaje está saludable, no tiene pedos, está chido y a lo largo de la película va perdiendo dientes, sangre, va cambiando su actitud, sus ojos. Se muda a una casa que refleja su estado. Es como su inconsciente, exactamente. Se muda precisamente a su inconsciente que está todo jodido, todo oscuro, donde pueda hacer todas las cosas y ahí es donde pasa todo el pedo. Pero lo que está muy interesante es esta cuestión también que dice que el dolor te humaniza. Ok. Está muy cabrón, güey. En el fracaso eres. Claro. Exactamente. Porque si triunfas, estás siguiendo esta línea que dice, bueno, Tyler Durden de las posesiones te poseen. Si eres una persona exitosa, estás en ese redil. Entonces, realmente, ¿qué tan exitoso eres si estás viviendo un guión que no estás escribiendo tú? En el dolor, en el fracaso, es que tienes la oportunidad de elegir. Entonces, esa premisa está como, por eso te despedorra y por eso tanta gente que eran los outsiders y los parias dentro de la película son los que se meten al club de la pelea porque es como un ahuevo. Aquí el fracaso tiene un sentido. Acá el fracaso tiene una manera o una forma de existir. Pero también es una sátira. Sí, claro. También es una sátira de esta masculinidad que en ese entonces no tenía este término que existe hoy en día, de esta masculinidad tóxica del incel. Porque hace el rato estabas platicando que está muy cagado que Chuck Palahniuk es gay. O sea, y esto es un libro o esto es una película que está como súper hetero, ¿no? O sea, que la cultura lo entiende así. Y yo creo que el vato se estaba burlando de este pedo y mucha gente no entendió que era una sátira y pues este... Pero es que yo ni siquiera le daría esa lectura de, ah, estamos hablando de... Yo creo que sí un poco. Hace una crítica a la masculinidad. Puede ser que sí un poco, pero yo creo que lo que quiere transmitir es esta cuestión de como seres humanos aprendamos a aceptar el dolor. Que salgamos de esa pinche cueva. De esa pinche nube. Pues con esa cueva justo, pues con la película. Exacto, que salgamos de esa pinche cueva y que nos atrevamos a enfrentar el dolor. Por eso le agarra la mano y le dice, güey, aprende a aceptar tu dolor y una vez que no corras por la pinche medicina, güey, yo soy el que te va a poner el vinagre y se lo hace... Pues es un dios. Se lo hace a todos. Sí, lo que quiero decirte es que es no vivas con miedo porque el dolor es... Sí, no va a haber manera de que no se viva un momento doloroso. Exactamente. No hay manera de no sentir dolor o no vivir algo doloroso. No le puedes dar vuelta al dolor. O sea, acepta el dolor porque eso te va a hacer sentir vivo, ¿no? Sí. Y creo que justamente por eso el narrador se la pasa tan de la chingada. O sea, porque dice, hay una parte que a mí me conmueve mucho que dice, güey, ya nada más, ya nada me faltaban dos, tres mueblecitos, dos, tres prenditas de ropa y ya estaba, güey. Ya había llegado. Ajá. Ya había llegado a esa meta que le había dictado este capitalismo exacerbado y de repente le dices, güey, no, cabrón, te estabas yendo a la verga, güey. No es por ahí, güey, no es por ahí, porque ¿qué es más doloroso que no poder cumplir tus deseos, güey? Cumplirlos y que valga verga, ¿no? Descubrir qué es eso. Exactamente. Ajá. Pero también es muy doloroso que si en algún momento te dicen, güey, tú vales si tienes ropa cara, pues dices, puta madre, güey. Mi valor llegó hasta aquí. Exactamente. Entonces, le voy a chingar para tener ropa cara y que es ropa que solamente tiene presos exacerbados y que te da cierto estatus, pero que en realidad no sirve de ni verga. No, y que además. Y que puedas aceptar el dolor y decir, no voy a tener esa. No, y además aguantar el dolor de la censura social de no querer encajar en ese molde. Exactamente. Porque también hay una censura social de no entrarle a ese pedo. ¿Por qué? Pues es que si tú no usas esta ropa de marca, entonces no eres lo suficientemente buena persona, lo suficientemente intelectual, inteligente, valioso, o sea, al no entrar en ese redil, hay dolor implícito de, pues no estoy perteneciendo. Alguna vez cuando eras niño, Chema, no quisiste un juguete, güey, que no pudiste tener. Sí, señor. Unos putos tenis, güey. Un Nintendo, nunca tuve. Un Nintendo. El ricochete, güey. ¿Y no era doloroso? Sí, no, claro. ¿No decías, es que todo el mundo tiene y yo no? Sí, claro. Bueno, creces. ¿Te compraste un Nintendo? No, pero otras cosas sí, tal vez, ajá. Sí, sí, sí. Ahorita estamos todos adultos de 40 comprando, güey, veo, veo a las mejores mentes de mi generación comprando tortugas niñas. Tortugas niñas, güey, cazafantasmas, güey. Ajá, porque lo que te están diciendo es, no te quedes con ese dolor, güey. Sana a ese pinche, sana a ese pinche dolor. Y por eso hacemos películas como la nueva de los cazafantasmus, que ya es una película totalmente para eso. Transformers e incluso a tres Spidermanes, etcétera, etcétera. Porque es, no, güey, ese dolor, no, 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 dale la vuelta, ese dolor, ya tienes el dinero, ahora sí cómprate tus pinches cazafantasmas, tus tortugas, niña. Y lo que dice Tyler es, no, güey, resiste ese puto dolor, güey. No caigas, cabrón. No porque, no porque tuviste ese dolor de niño, güey, no puedas darle la vuelta y digas, ay, ahora sí, mis funkos. No, cabrón. Trágate ese puto dolor. Aguántalo, güey. Y de, solamente de esa manera, vas a poder pasar al otro lado donde las pinches pertenencias te van a valer mal. Te van a valer, verga, güey. Verga. Sí, sí, la neta, sí. Y es, es una crítica también a la, a la poca tolerancia, a la frustración. Exactamente. Porque es, es, o sea, esa escena donde el narrador se putea con el jefe, es un ejemplo muy, muy grande de cómo se pierde la tolerancia a la frustración. Porque es como, no, tú decidiste estar en ese trabajo, perro, para eso te alquilaste. Y ahora no te gusta, ¿no? Entonces, cuando, cuando llega Tyler Dundin y le dicen, pues, tú puedes elegir, papito, ¿eh? Tú puedes elegir quedarte ahí o puedes elegir irte. Y para irte te puedes ir agachando la cabeza o te puedes ir como un cabrón, ¿no? Entonces, se rompe la madre con el jefe y el jefe dice, ahora resulta que este sí tenía huevos, ¿no? Y entonces dice, ah, bueno, va. Y descubres que el, que el pedo también este güey se mete al club de la pelea. Y es un poco esta onda de, no tienes por qué aguantar ninguna frustración tampoco, ¿eh? O sea, si te frustras, es porque tú estás eligiendo frustrarte y porque eso te va a llevar a esta resignificación o a esta resignación de la posición. Pero también puedes elegir no frustrarte y lidiar con esas consecuencias. Porque es tan fuerte como para tolerar esa frustración y eres tan fuerte como para aguantar las consecuencias de tus actos. Y es como un huevos, güey. ¿Ese tercer acto sería eso? Sí. Sí, el decir, bueno, yo voy a aguantar la consecuencia de matarte. Entonces es como, porque ya vi que puedo, güey. Ya me tumbaron dientes, ya no dormí, ya valió verga todo y vi que no me morí. Pues ya voy a ver cómo es volar solito. O sea, es una manera de decirlo. Y me gusta porque es como esta onda de, esta mamada de mis heridas de la infancia y esto. No, güey. O sea, hay dolor y los dolores existen. Y jugar a las heridas de la infancia es como jugar a que esa herida puede ya no existir nunca más. No es cierto, güey. Lo que dolió, dolió. Y tantal, güey. Y pues cuando sí tienes la herida que al final tiene este pedo en el hoyo en la boca. Ajá. Y él en lugar de decir, ah, no, es como, ni pedo. Yo me la hice, güey, no hay pedo. Entonces me gusta mucho esta crítica de, no, no juguemos a que el dolor nunca existió. No juguemos a que esto no pasa. Es más bien que pase y entendamos por qué pasó y por qué elegí que pasara. Porque yo tenía la elección de no hacerlo. De hecho, la cuestión de que vaya a estos grupos de autoayuda es meterte a la casa del dolor, güey. Sí. O sea, es sentirte vivo a partir de ver el final de muchas otras vidas, güey. No, pero es además, es meterte a la casa del dolor, pero un poco haciendo trampa, porque es un dolor que no es tuyo. Que no estás sintiendo. Claro, pero este es apenas el inicio. Sí. O sea, después se agarra putazos y después incluso se deja ir con un pinche coche por un puto barranco, güey, o por una pinche pendiente, güey. O sea, ¿sabes? Ahí es cuando dice, ya soy uno con el dolor. Claro, está extrapolado. Sí, claro. Sí, no, está exageradísimo. Está exagerado. Claro, pero lo que era importante es que entendieras ese pinche mensaje, güey. Claro. Que el dolor ahí va a estar, güey. No le corras al pinche dolor y no es solamente el dolor físico, sino... Yo incluso lo pienso como en las emociones. O sea, ¿cuántos mensajes hay hoy en día en la publicidad, en redes sociales de no sentir lo que sea? O sea, no sentir dolor, no sentir miedo, el que se enamora pierde, o sea, no sentir emociones. ¿Y qué tanto tiene que ver este mensaje del club de la pelea? Obviamente muy orientado al dolor, pero ¿qué tanto podemos amplificar el mensaje a no sientas nada en absoluto? Todo tiene que ser como calculado, todo tiene que ser pensado. Pero a ver, tengo una pregunta, ¿es sentir este dolor físico en vez de sentir un dolor, no sé, emocional? O sentir lo que sea. No es que cambies uno por otro. Es que aceptes el dolor en tu vida, güey. Que aceptes que puedes sentir lo que sea. Y que forma parte de tu vida sentir. Tanto sentirte alegre como sentirte triste, como sentir dolor. Yo lo decía, aprende a sentir el dolor de no ser parte de, aquí en este caso, el capitalismo exacerbado, güey. Claro. O sea, porque puede ser doloroso, güey. O sea, es que ahorita, por ejemplo, nadie puede decir, mi hijo no va a jugar videojuegos. Sí, no, no, mami, no. A la verga. Jamás. Y el niño a los 10 a esto va a decir, oye, güey, qué pedo. No tengo con qué comunicarme. Exacto, güey. O sea, no tengo con qué comunicarme. Entonces, se aprovecha el capitalismo exacerbado de que tú no quieres inculcar ese dolor y entonces tienes miedo. Dices, no mames, ya, estos güeyes me ganaron, güey. Es imposible no tener Netflix, ya. No puedo con el dolor. Oye, ¿ya viste? No, güey, no tengo Netflix. No creo en eso. No creo en eso. Pero es que ya ni siquiera es una opción, güey. O sea, te da risa, güey. No puedes no ver YouTube. No puedes no ver YouTube. No puedes no tener Facebook, güey. Teléfono. Ponte, o sea, de... Ah, teléfono inteligente. Un smartphone. Ya no puedes. Un celular, güey. O sea, no puedes porque es doloroso estar fuera, güey. Estar, sí. Estás sacando a la tribu. Sí, exactamente. Lo que dice Tyler es, ¿quieres salirte? Va a doler. Va a doler, cabrón. Pero cuando aprendas a dejar entrar el dolor en tu vida, vamos a ver muchos más también de este lado. La cosa es que empiece uno, güey. Que uno se agarre un vergazo en la jeta, güey. Ajá. Ahora, este güey lo hizo de una manera... Ni siquiera fue metáfora. Fue literalmente un güey dándose un putazo en la jeta. O sea, eso es lo que me sorprende muy cabrón. Porque al final, en la vida, creo, todos son también decisiones y renuncias. O sea, va a haber dolor de no pertenecer al grupo de las divinas. Pero... Pero puedo pertenecer a este otro grupo. Entonces, a lo mejor duele no estar acá, pero está chido estar de este lado. Y creo que todo el tiempo nos invita a hacer ese tipo de lecciones. Pero tomando en cuenta las consecuencias, digamos, no tan chidas o dolorosas. Pero también te da la dirección de decir, te puede doler no estar aquí o te puedes sentir chido de estar acá. Y entonces son los outsiders formando parte de un algo en donde hay un chingo de gente. O sea, ese mensaje también me gustó un chingo. De, sí, hay dolor inmiscuido, pero también hay una especie de reivindicación de lo que no está aquí. O sea, es lo que la gente ahorita malentiende como de construcción es básicamente criticar. ¿Por qué me gusta estar en este grupo o en este...? ¿Por qué estoy aspirando a estar en este grupo si aquí hay otro chingo de grupos más? Y me estoy aferrando a estar en este. O sea, y por eso yo creo que pinche Chuck Palahniuk se adelantó. ¡Futa! ¿Sabes qué es muy parecido, por ejemplo, a Matrix? Justo quería decir a ese pedo que son del mismo año y que qué pedo estaba... No, mames, qué cagado. Que en la cultura estaba algo ahí de ese pedo. Sí, que es... Güey, desconectate, güey. Sí, sí. O sea, Neo se desconecta y el narrador, Eduard Norton, se desconecta. Cada quien ayudándose de sus amigos imaginarios o no. Yo creo que estábamos presientes, o sea, como cultura, que venía este pedo del internet. No lo entendíamos, pero sabíamos que venía este pedo y pues mucha gente dijo, güey, desconectate antes de entrarle a ese pedo. O toma en cuenta que hay diferentes realidades en que puedes conectarte o desconectarte y que tú eres el que toma la decisión también. Sí, mames, sí. Ahora, está cabrón, güey. Porque ahorita nos tienen, ya se dice comúnmente agarrados de los huevos, pero yo más bien diría... Conectados. Conectados de los huevos. Sí. Tus huevos están aquí. Este programa va por internet, va por YouTube, se anuncian las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí vamos todos, como estaban conectaditos, como iba Neo en Matrix, pero ahora somos todos ahí avanzando juntos y queriendo más o menos las mismas cosas. Y de repente, incluso, y perdón que vuelvo otra vez a las cuestiones de la cancelación o de Twitter, sí entiendo cómo de repente es frustrante que alguien diga, a ver, ¿no habíamos establecido ya irnos todos por aquí? ¿Por qué te estás saliendo del pinche en el carril? Y entonces agarro y yo digo, no, este hijo de su puta madre. Ajá. ¿Sí? O sea, como que, y eso lo leí hace poco, pareciera que ahorita está prohibido pensar diferente. Sí, 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 ya más allá de lo que es lo importante, ahorita está lo de la taurimaquia, ¿no? Y ya la van a cancelar. Sí. Cada quien. A mí sí me gusta. No, hombre, tío. Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta. No. A mí me gusta, güey. Llámenme perverso, ta, 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 retrógrada, lo que sea. O sea, pero lo que me preocupa no es que si los toros o no los toros, etc, 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 es preocupante. Pero ahorita lo que me preocupa es, me da más miedo el hecho de que está prohibido pensar diferente a lo que tendrías que pensar ya como por obligación. Claro. Al final de cuentas los toros no me vale merga. Si los quitan, no los quitan. Tampoco era tan fan. Yo llegué a ir varias veces y los disfrutaba. O sea, no tengo un pez. Si los quitan, ni me va a doler. No va a cambiar tu vida, no. Pero lo que sí me duele es que está muy marcado que no puedes pensar diferente. Tú no puedes reconocer públicamente de él. A mí sí me llegó a gustar. Es más, ni siquiera decir ahorita me gusta. Es como en algún momento de mi vida me llegó a gustar. Y aparte no hay blanco, no hay blanco o negro. Exacto. No, más bien es blanco y negro. Es blanco, no hay tonalidades, es blanco y negro. ¿Estás acá o eres el enemigo? Verga, güey, es esta. Y Tyler Durden también nos da como una daga para defenderte. Que es como, a mí me vale madre lo que pienses. Somos la mierda contante y sonante. Se tiene que ver. Son las acciones. A mí me vale verga que defiendes. Se tiene que notar. O sea, quieres salirte, hazlo. O sea, que se sienta. Entonces, creo que también hay una onda. Porque hay algo que yo tengo muy en contra con los activistas de Sofá. Que es como, uy, no. Sobre todo como en pedos de diversidad funcional. Uy, no. Este, hashtag, todos somos diversos. Ah, sí, perro. Pues vete con una comunidad sorda. A ver si es cierto, perro. Ah, sí. Pues vamos a ver cuántas rampas hay, perro. Somos la mierda contante y sonante. Se tiene que notar. Y creo que desde el principio también Chuck Palahniuk habla de cómo esta pinche chaqueta mental de tengo que tener y tengo que hacer no se traduce en acciones. Compras tu pasividad. El güey había logrado la vida soñada de no hacer nada teniendo muebles, güey. Y no es hasta que él toma acciones y hace pasos y se mueve y le pega. O sea, son acciones. Entonces, las acciones. El personaje no es pasivo. Es que no lo había pensado desde esa perspectiva. O sea, tú podrías pensar que el prota, que Dornóton es pasivo porque todo... Pero pues, ese es el truco chingón. Que él es el mismo, güey. Exactamente. No es hasta que él toma acción que se siente vivo. Pero está muy culero porque para salir del sistema prácticamente tuvo que volverse loco, güey. No, se volvió loco. O sea, ¿qué? Sí. Bueno, sí se volvió loco, pero casi se pierde. No, y fue un criminal. O sea, así de fuerte o de excesivo tiene que ser tu transformación para el otro lado. Ahora, nadie dice, vamos a transformarnos, salgamos del piche sistema. Pero las cosas se modifican cuando uno es consciente. ¿O qué tanto? Cuando uno es consciente y cuando el movimiento se torna radical. Que creo que también es parte de la película. Sí, no, pero a ver. Nosotros... Vamos a ganar zapotazos, ¿no? Pues sí, güey. ¿Qué pasa? A ver, me estás diciendo, ¿no? Qué chingados. Por eso me puse esta idea. No, es que con que seamos conscientes, eso nos va a llevar a otro pinche lado, güey. Claro, si el pedo no es salirte del sistema, es entender que formas parte del sistema y de que puedes decidir en qué momentos y en qué aspectos... Cuestionar el sistema, güey. Sí, claro. Porque aparte del cuestionamiento, muchas pinches cosas empiezan a cambiar. Sí, claro. Ese es el pedo, güey. Que nadie, pinches vergas, se cuestionan, se pregunta, güey. Son los peores putos tiempos para la filosofía y el arte, güey. Y lo vuelvo a remarcar. Justo estos, por lo menos de lo que yo llevo vivo, pero hasta donde entiendo, en siglos, son los peores tiempos para el cuestionamiento, la filosofía y el arte. No sé si para la filosofía sí creo que sí. No sé si para la filosofía sí. No, güey. A ver, no. Es que una película como esta, impensable en estos tiempos. O sea, ya todo se juzga desde los terrenos de... Propiedad intelectual. No, no. O de la masculinidad. O sea, el ejemplo, lo políticamente correcto. O sea, no puedes... No puedes parar las cosas así. Pero es que el pedo es que antes no era ese pedo, ¿sabes? También fuimos de extremo a otro extremo. O sea, el chiste sería cuestionar las dos lados, tener todas estas informaciones, tener... Abrir espacio para los matices. Justo, justo, justo. Abrir espacio para los matices. Porque ahorita que decías esto de lo radical y salirte del sistema, yo también me ponía a pensar que tanto no pensar diferente es ser juzgado como un Tyler Durden, güey. Es que tú estás loco. Exacto. Que eres demasiado radical. Y es como, no, solo estoy pensando diferente, güey. Es un qué pasaría si... Sí. No estoy diciendo que lo voy a hacer. Todavía no, todavía ni tomo una decisión para dónde me voy a ir. Exactamente. Solamente me estoy cuestionando. Y eso sí es un problema muy fuerte de la actualidad. Que pensar que todas tus decisiones son finales y que no hay una oportunidad de cambiar de tu perspectiva. No sé. Sí, sí. Sí, está muy peligroso. Eso está muy cabrón. Sí. Y creo que la película lo está... Este... Vaticinando. Vaticinando de manera que hasta da miedo, cabrón. Sí. Hasta da pinche miedo. O sea, yo no entiendo. Tienes un director en un momento maravilloso. Sí, bueno. O sea, hay cosas que de verdad están de no mames. Sobre todo por cómo maneja la cámara para seguir ocultando el hecho de que son la misma persona. Yo veía y decía, no mames, eso... Verga, ese manejo de cuadras está genial. El uso del audio, de la música, de todo... Vete a la verga. Sí. Que no es sorprender. Es fincher, cabrón. Es fincher. Las actuaciones están impresionantes. Sí, mami. Verga, el enamorado. Él es el Abraham Carter, güey. Verga. Sí. Está... Todos menos Jared Leto. Nada más está guapo. Jared Leto. Jared Leto. Pues responde, güey. O sea... No, no, no. Pues hace lo que le piden. Sí. El personaje. Ser guapo, güey. Y tienes un guión basado en una novela que es demoledor y que tiene una pinche capacidad de profundidad y de análisis como pocos productos colibudenses en su historia. Y además del esfuerzo que hizo Fincher de contarte cosas que pasan en el libro, pero de manera visual. O sea, no lo ves explícito. Creo que en su momento, si la película no fue tan bien recibida... No fue muy mal recibida. No fue mal recibida, pero era así como de... Incluso Jorge Alblanco la puso como la película Pantalla Pendejos del Año. Creo que es porque en determinado momento no le perdonaron una cosa que es muy de manual de crítico cinematográfico, que es la voz en off entrega malas películas. No puedes tener tanta voz en off dentro de una película. Todo tiene que ser muchísimo más puto visual. Y yo digo, váyanse a la verga. O sea, ¿cómo no puedes contar esta... ¿Cómo contó esta película que no sea voz en off? Y te van a decir, bueno, pues todos remítete al pinche libro. Váyanse a la verga. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Sí, a mí generalmente, no estoy diciendo que esté de acuerdo, pero generalmente las películas con voz me cuestan trabajo y siento que es tramposón. Sí. No estoy diciendo que aquí... Sí. Es que también depende de cómo lo usan, ¿no? Es que puede ser tramposo si dar también... A muchos de mis alumnos de la presión cinematográfica les decía, no se dejen llevar porque de repente ven un plano secuencia en una película o ven una película que se hizo en un plano secuencia porque dices, bueno, eso es una herramienta, pero aquí no necesitabas un plano secuencia. O lo pudiste haber resuelto de muchas maneras. A lo que yo voy es, usa toda la voz en off que quieras, siempre y cuando sea necesaria para contar la película. O sea, no porque uses la voz en off ya es malo, ni porque uses un plano secuencia, ya se tiene que aplaudir. Es que también, y lo entiendo también porque es este término en la literatura, se llama narrador inconfiable, no me acuerdo cómo se llama, que es un narrador al que no le tienes que estar creyendo totalmente todo lo que te diga. Y aquí está chingón, está bien aterrizado, pero sí entiendo por qué en su momento no lo pudieron gustar, pero ya hoy en día todos los críticos sí dicen que es una obra maestra, la neta. Yo sí le... Sí, yo creo que tuvieron que pasar muchas cosas culturalmente como para poner a apreciarla. Ah, tienes razón ese güey. Ah, sí, por ahí va el pedo. Exactamente. Yo creo que tuvieron que pasar un chorro de cosas porque en los noventa todavía no había esta conciencia de la identidad digital como la hay ahora sin pensar que tú estás loco. Incluso de la identidad, yo algunos, o sea, justo yo creo que ese es el hallmark de la ficción del siglo XXI, todo es sobre identidad, todo es porque no eres la misma persona en tu casa, en tu escuela, con tus amigos y es algo pues bien moderno, bien postmoderno tener este entendimiento de quiénes somos en diferentes lados. Y creo que Fincher ahí le apuntó, o sea, con él, porque si tú ves los... incluso yo veo como el club de la pelea y como cuando me fui formando como psicólogo era un referente la pelea, o sea, había que verla, pero para entender trastornos mentales y hoy día lo digo, no mames, no es un trastorno mental, güey, o sea, qué tantos debates internos has tenido contigo mismo por andar queriendo pertenecer en un grupo que no estás 100% convencido de si quieres o no y no estás loco, güey, es un cuestionamiento nada más que tienes. Entonces yo creo que tuvieron que pasar culturalmente un chingo de cosas para que el argumento, lo que propone, el discurso, los personajes tuvieran una relevancia distinta a un... a este güey se está volando a la barda, le está valiendo verga. No, realmente no le estaba valiendo verga, más bien que todavía no estábamos listos como para hacernos las preguntas que nos propone la película desde el principio. Yo estaba leyendo... Es que iba a llorar. Estaba leyendo algunas críticas de ese entonces y la trataban de irresponsable, de este... justo de masculinidad tóxica, etcétera, etcétera. Pareciera que en su momento la vieron como... miren los chavitos echando su desmadre, ¿no? Miren, miren qué cotorros y creo que no le vieron todo lo... todo lo que había... Tienes que entender los noventa, los noventa a pesar de que... bueno, no, ya tiene un rato, pero sí fue una época donde pues sí era muy... estaba toda esta cuestión de la censura en el rap, la censura en la música, todo estaba como muy malignado, entonces como que sí me imagino que por ahí iba el pedo, así como decían, ay, qué pedo con él, están impulsando la violencia, están impulsando todo este cotorreo. Pero eran lecturas... pues sí. Eran lecturas equivocadas. Sí, muy tremendistas, pues muy... uy, estos güeyes se están metiendo o están condonando este tipo de ideas o de prácticas. Y ¿sabes qué es lo que me emociona y este tipo de cosas me gusta mucho? Que quién dicta o qué industria dicta más los estilos de vida que la cinematográfica. Claro. ¿Es una industria de propaganda? O sea... Sí, o sea, y está cagado que sea una película la que se esté criticando a sí misma, ¿no? O sea, porque para mí eso lo convierte en arte, donde el vehículo sirve para estarse persiguiendo la bola. Sí, sí. Entonces eso se me hace todavía más cabrón. Y creo que los productores, pues no, no, no. O sea, no supieron ni qué chingados tenían entre manos. O sea, yo de verdad creo que Fincher salió con la suya. Yo me acuerdo cuando era chavo, tendría como 19 años, yo compraba mi revista CinePremier, mi revista Cinemania. Me acuerdo que en alguna nota leí, dicen, oigan, que Brad Pitt, que en ese entonces no era tan famoso, que ese actor ya se está volviendo loco, que parece que se quiere arrancar dientes para el papel que está haciendo para una nueva película que se llama El Club de la Pelea. Y que ya le dijeron, güey, que no era necesario. Y que decían, no, es que me vale verga. Yo quiero que esto salga increíble. Y yo me acuerdo que dije, qué pedo, güey, que ché, Brad Pitt. En ese momento lo conocemos por leyendas de pasión. California. Y yo dije, este pendejo, como dice el guapito, quiere jugar leal. Miren, sí me atrevo. Sí, método. Ajá, sí. Pero después que ve la película digo, no, es que Brad Pitt sabía lo que había. Sí entendía. Sí entendía. Él sí entendió lo que podía significar esta película. O sea, a mí se me hace muy cabrón. Yo la estaba viendo ahorita y me era imposible no pensar en BD Vendetta, por ejemplo. No en la película, en el cómic. En el cómic, sí. Aunque digo, la película no está mal, pero en el cómic, o sea, en Alan Moore, o sea, en alguien de ese... Es un poco muy punk, ¿no? O sea, la neta. O sea, la verdad está... Sí, o sea, antisistémico. Es que no diría si es necesariamente punk, etcétera, etcétera. Solamente antisistémico. Antisistema y antisocial. Sí. Y me parece muy importante que el cine entregue productos de ese tamaño y que casi yo vería como una obligación a cualquier pinche adolescente que viera el Club de la Pelá. Y espero que puedan entender que más allá de lo tremendo de que se agarren el verga, se burlen porque se meten a estos grupos de apoyo. Porque la primera vez que la vi yo dije, ah, nomás que cagado este güey se pasa de verga, ¿no? Y después, ay, no mames, están bien pendejos, se agarran a putazos y ese güey pegándose solo. O sea, lo ves como desde lo cómico. Pero esta vez que lo vi dije, verga, ¿cuán mal se debe sentir Edward Norton? Como para tener que estar yendo a estos grupos y así poder dormir, güey. O sea, ya no... Ya no me dio risa, güey. Sí, sí. Ya no se me hizo así, güey, de Nairis. Pinche desmadrote. O sea, no era un tremendismo nada más. O sea, estaba lleno de... Sí, de muchos mensajes y sutilezas muy chingones. O sea, porque además empiezan criticando como esta onda muy publicitaria y muy mercadológica. Pero la manera de entregarte las críticas es igual. Sí. De manera como muy subliminal, como muy sutil y de repente, pues, está ya todo en la cara. No, y justo. Y hasta te dices, te estás hablando de este trucos de la publicidad subliminal. Y la película está haciendo lo mismo. Exacto, sí. Sí, está bien bonito. Sí, sí. La verdad es que el club de la pelea sí es como una... Como una invitación a que te detengas. O sea, a que no veas todo tan rápido como sucede en las películas. Exactamente. Y que te vayas... Está preciosa esa imagen que estás proponiendo, ¿eh? Sí. Ve la vida cuadro por cuadro, güey. Sí, tranquilo. No te dejes llevar por la velocidad, güey. Ve la cuadro por cuadro y vas a descubrir un pinche pitote en tu cara, güey. Ajá, no. No. Exacto. Es eso, güey. Exacto. Porque es eso, güey. Porque tú estás viviendo así, tal. Sí, sí, chingue su madre, no sé quién. Ah, sí, a la verga. Güey. Quieto. Vamos a ver cuadro por cuadro y dices, ah, no mames, si hay un pitote en mi cara. No, y desde la primera escena Brad Pitt aparece, o sea, y desaparece. Ajá. Sí, empieza a aparecer de a poquito. La verdad es que, a ver, primero una disculpa, es una pena, pero una disculpa al Club de la Pelea porque, la verdad, durante 20 años, o sea, porque yo creo que la última vez que la vi fue hace casi 20 años. Durante 20 años yo siempre pensé que era una película tremendista. Ah. Hoy la veo y digo, ay, la verdad, qué pinche peliculón. Peliculón. Pero eso es lo que me apasiona justo de este programa. Sí. Que me motiva a ver otras películas que en su momento a lo mejor no me hicieron tanto ruido o que en su momento me hicieron mucho pinche ruido. Esa es la que me apasiona. Y de verdad, banda, si todavía queda por ahí alguna persona que no haya visto el Club de la Pelea, pues véala. Ojalá si no la habías visto y ya viste esto y ya supiste qué pedo con el spoiler final, pues ni pedo, güey, pero pues de qué pinche manera le ibas a ver si no era así. Pero de todas maneras, la película se disfruta. Exacto, creo que el spoiler no arruina nada. O sea, creo que... No, sí. Sí, sí está chingón que ellos... No, sí, 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 sí arruina, pero se puede disfrutar, sí. Sí, la neta. Sí, está bien chingón, güey, la neta. Sí, no. Bueno, es que sí, yo soy una persona que no le arruina nada. A ver, Rory, al principio pones un letrero que diga, advertencia, si no has visto el Club de la Pelea, ni veas esto, güey, neto. No la calles. Ve la, sí, ve la antes porque aquí se va a spoiler muy pichículo. Ahora, se sabe, se entiende, pero hazles ese favor, Rory, tú tampoco seas un puto ni lista, güey. Ay, vale, vea, Rory, que aprenden a vivir con el dolor del spoiler. La vida ya empezó. Y métele a lo largo del video tres pinches vergas así que se vean. ¿Tú ya viste el Club de la Pelea, Rory? Ah, bueno. ¿Seguro? Entonces, métele tres vergas ahí a lo largo. Que no se dé cuenta YouTube porque nos desmonetizan, ¿eh? Sí, tiene que ser así. No se va a dar cuenta. No se va a dar cuenta. Tú eres más chingón de lo que puede ser el sistema Rory. Sí, señor. ¿Cámara? Bueno, siempre banda un pinche placer enorme, enorme, que vengan aquí a cotorrear. Y la verdad es que, güey, cuántas cosas tiene la historia del cine que nos deja... Sí, pensando. Que nos deja pensando. Y, güey, abiertos, y acérquense a Chupala New. Yo nada más meto las manos al fútbol para las primas novelas porque creo que ya después le gustó La Buena Vida y ya hace casi una novela cada año y como que ya se volvió fabricita de contenido. Para mí Sobreviviente me gusta un chingo, Monstruos Invisibles, este... ¿Cuál le habías dicho la de? Asfixia. A mí Asfixia me parece la mejor. Asfixia me parece muy bueno. Y me gusta tanto que ni he querido ver la película. ¿Tú la viste? ¿Cuál de? No. Es con este Matt Damon, creo, ¿no? No sé si es Matt Damon o... O Joaquin Phoenix, ya no me acuerdo. Que nadie se acuerda de esa película que usted dice todo. Que nadie se acuerda. Mandita, nos vemos la siguiente semana. No les digo qué película porque... Todavía no sé. Porque, no sé, este... Me gustaría que fuera Oldboy, pero... Uf. ¿La coreana? La coreana, sí. El remake de Spike Lee. No, 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 por favor. Cabrera, cuídense mucho. Nos vemos luego aquí en Escupir en el pinche tiempo. Cabrera.